Una cumbia colombiana con los tres bisnis tigres y la honora de Navidad Y al son de los tambores esa negra se amaña y al sonar de la caña van sonando sus sabores Es la negra soledad la que goza mi cumbia esa negra será muy obvia caramba Con la pollera colora como que te pide a la como gaila Con su pollera colora, pollera colora, pollera colora, pollera colora y colora Con su pollera colora, pollera colora que mírala que mírala que mírala que mírala que mírala como va Con su pollera colora Oh 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 oh, que ponguera, que ponguera Ay, cuando le canto soledad Es que estoy yo contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Y rico sabor a pimienta Como estoy de contento y el caramba Con su pollera color Mírala como viene, mírala como baila Con su pollera color Pollera color Pollera color Pollera color Con su pollera color Y esta negrita, sandunguera Baila picolora Con su pollera color Que mírala, que mírala, que mírala Que mírala, que mírala como va Con su pollera color Dímelo otra vez Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Voy a contar mi relato Con alegría y con afán Voy a contar mi relato Con alegría y con afán Que en la población de plato Se volvió un hombre caimán Que en la población de plato Se volvió un hombre caimán Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va al caimán Como hace pa' conservarte La sonora dinamita Aunque si se ven los años Ya viéndolos de cerquita Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Les daremos un consejo Que viene del corazón Les daremos un consejo Que viene del corazón No te metas con el jugú Sin tener la precaución Nunca debes olvidarte Del viejo del sombrero Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Colombianas y mexicanas Las dos son igual de hermosas Colombianas y mexicanas Las dos son igual de hermosas Aunque pues las colombianas Yo creo que están más sabrosas Me refiero a las canciones No estén pensando otras cosas Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Nadie ha podido igualarla Aunque ya muchos la imitan Nadie ha podido igualarla Aunque ya muchos la imitan Es su música sin duda Por siempre la más bonita No puede faltar en fiestas La sonora dinamita Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mungos También los tomates Se acaban las cirugas Se acaban los velones Ojalá que no se acaben Nuestros aguacates La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mungos También los tomates Se acaban las cirugas Se acaban los velones Ojalá que no se acaben Nuestros aguacates La cosecha de mujeres 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 Gracias.